Aunque el aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla está listo con los protocolos de bioseguridad, están coordinando con la alcaldía de Barranquilla y Soledad la solicitud de un plan piloto al Gobierno Nacional. Esperamos en próximas semanas tener algún tipo de respuesta en relación a ello. No obstante, una vez se empiece a operar, habrán cambios para el acceso y el tránsito dentro del terminal aéreo. ¿Qué cambios? Principalmente los accesos a la terminal van a estar limitados a una sola entrada, tanto en la primera como en la segunda planta, todos los pasajeros tendrán que ingresar a la terminal con tapabocas durante toda su estadía en el aeropuerto e igualmente, obviamente, durante su viaje. En caso de que algún pasajero no disponga de un tapabocas antes de ingresar a la terminal y les sea exigido, tendrá la posibilidad de adquirirlo en la parte externa mediante unas máquinas vending. En el aeropuerto siguen trabajando en las observaciones hechas por la aeronáutica civil, como la reacomodación de sillas y el distanciamiento social en las escaleras eléctricas.